¿Qué ves? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Me presento, me llamo Alexis García, tengo 25 años y soy de Perú. Pero, 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 ajá, Alexis, ¿por qué tienes esa bandera allí? Pues es porque también una parte de mi vida he pasado en Brasil, cortita, pero me encanta. Hoy quiero compartirles un poco acerca de mi ciudad natal. Tal vez cuando ustedes han oído hablar de Perú, estoy seguro que han escuchado Machu Picchu, Cusco, Lima, la mejor comida del mundo. Y sí, es verdad, todo eso es cierto. Sin embargo, existen otras ciudades también muy importantes para esta nación. Una de ellas, Talara, mi ciudad. Talara, ¿qué es eso? ¿Se come? No, les comento, Talara es una ciudad pequeña que se encuentra en el norte de Perú. Está ubicada, para que tengan una idea, muy muy cerca al punto más occidental de América del Sur. Punta Balcones. De aquí a Punta Balcones, estoy ya alrededor de 20 minutos en carro. Entonces es bastante cerca. Un lugar maravilloso y muy bonito para conocer. Gracias, Alexis. Y gracias a ustedes por permitirnos seguir soñando. Saludos y agradecimientos para... Otra curiosidad de Talara es que sí, es una ciudad desártica. Ahora nos encontramos en invierno y si bien es cierto, se siente que ha bajado la temperatura, sin embargo, aún no lo suficiente. Parece verano todo el año. Motivo por el cual estoy así, todo colorido. Y otra curiosidad es que Talara es conocida como la ciudad del oro negro. Esto debido a que el petróleo que aporta Talara en la nación es muy muy grande. Uno de los principales ciudades que aporta la economía de Perú. Sin más que decirles y después de haberles dicho estas curiosidades, vamos a conocer las curiosidades de Kudai. Arrancamos con la información. Kudai es una banda chilena de pop rock. Formada en 2003 por los cantantes Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Pablo Holtman. Han tenido gran éxito tanto en América como Europa. Ellos contribuyeron al surgimiento de la cultura emo. El grupo se remonta a 1999 cuando fue organizada una banda tributo compuesta por niños que rindieran homenaje a la música italiana en la década de 1970. Esta banda recibió el nombre de Chao. En 2003 reaparecen bajo el nombre de Kudai. Del mapuche, también conocido como Mapudungún, del autoglotónimo. Mapudungún, lengua de la tierra o araucano, es el idioma de los mapuches. Kudai, joven trabajador. Aunque en realidad esto se diga Weche Kudahue y Kudai sea una forma castellanizada de escribir Kudai Trabajo. El 9 de agosto de 2009 se anunció mediante un comunicado oficial que el grupo se tomaría un descanso para poder realizar otros proyectos no relacionados con la música. Y en 2010 se anunció oficialmente su separación. Tras 7 largos años, el 30 de noviembre de 2016, la banda confirmó su regreso a los escenarios con los miembros originales. Siendo su primera presentación el 3 de diciembre como parte del show del deletón chileno. Si a ti te gusta Kudai, dale like a este video. Y si no te gusta, dale dislike. Ni modo, que se enteren. Muchas gracias y hasta el próximo video.